¿Por qué tanto miedo y rechazo al sacrificio? ¿Cuándo día a día en mi vida renuncio y el hijo? ¿Cuándo decido sinceramente que me quiero arriesgar, que me quiero arriesgar? También es lo que pierdo, quizás mi voluntad Explícame por qué soy menos libre Que he decidido mi camino y soy consciente De todo lo que pierdo y aún así ¿Por qué tanto miedo y rechazo al sacrificio? ¿Cuándo día a día en mi vida renuncio y el hijo? ¿Cuándo decido sinceramente que me quiero arriesgar, que me quiero arriesgar? También es lo que pierdo, de todo lo que hacer es mi voluntad Explícame por qué soy menos libre Que he elegido mi camino y soy consciente De todo lo que sacrifico y aún así Prefiero 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 posicionarme Prefiero 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 Positionarme Prefiero Posicionarme Prefiero Prefiero